Escogida Mi ayudador, mi roca fuerte y refugio permanente El rey de gloria se entregó hasta la muerte Hoy vive en mí y lo alabo para siempre Hoy cerca a ti, sé cuán grandioso eres tú mi Señor He aprendido que como tú no hay dos Que tu palabra me lleva a vivir para ti Y aquí estoy, dándote mi adoración Despojo de lo que soy, conozco a Jesús Señor Creyendo en su salvación Creyendo en su salvación Escogida desde el principio de la creación Me amaste Tu nombre Cristo en mi corazón tatuaste Y a tu reino con amor me llamaste Bien descanso En los brazos del Cordero Santo Por su gracia hoy me levanto Me fortalece el rey que me amó tanto Comprada fui Una contigo en mi corazón estás Tu santo espíritu me lleva a alabar A Jesucristo quien victoria me da Y aquí estoy, dándote mi adoración Y aquí estoy, dándote mi adoración Despojo de lo que soy Conozco a Jesús Señor Creyendo en su salvación Que tu palabra me lleva a vivir para ti Y aquí estoy, dándote mi adoración Y aquí estoy, dándote mi adoración Despojo de lo que soy Conozco a Jesús Señor Creyendo en su salvación Creyendo en su salvación Creyendo en su salvación Creyendo en su salvación